Muy contentos porque el flamenco es la música que tenemos para sacar al mundo entero, ¿no? Y cuando vienen de afuera pues se quedan encantados con nuestra música y ya es hora que la hayan valorado. Bueno, supone un paso gigantesco para la música flamenca y un reconocimiento por parte de la UNESCO muy reconocido para la música flamenca porque es la, yo creo que la música popular más universal, más grande, con más recursos musicales, admirada por todos los grandes de la música y supone una alegría tremenda para toda la gran afición y toda la gente que ama y aprecia esta gran música, ¿no? Yo creo que se ha tardado tiempo en hacer esto, ¿no? Pero todo lo que sea para el flamenco bueno y para nuestra tierra, eso es fenomenal. Yo creo que el flamenco es nuestra cultura y dado que es nuestra cultura y ver enloquecer a todo el mundo con el flamenco creo que se merece ser patrimonio de la humanidad. Nosotros estamos confiados en que es así, que debe ser y, bueno, solamente tenemos que esperar una resolución de un comité que entendemos que está tan convencido como nosotros.